¿Qué onda chavos? Aquí ya les traigo la actualización del texture pack de los nuevos iconos. Como ya no había puesto en comunidad, son los iconos que ganaron el icon contest y aún no han salido. Una ball de Raptor y ahora también añadí la AK-47 que sacó Raptor. Los iconos del icon contest no puedo asegurar que vayan a salir en la 2.2 porque parece ser que no salieron en la 2.11 porque los creadores del icono no aceptaron el contrato de Raptor al ganar. Yo al ganar el icon contest igual acepté el contrato de Raptor que nada más era darle los derechos del icono a Raptor para que no hubiera problemas, pero parece ser que estos no estuvieron en la 2.11 porque no aceptaron. ¿Quién sabe? Tal vez si estén o tal vez no. Pero ahí ya los pongo en el texture pack. Estos son los creadores de cada uno. Y pues ahí está. En la descripción les dejo la ubicación de cada uno. Algunos están en tienda. Algunos los cambié por el primer icono. Por ejemplo los ufo. Pero todos son fáciles de obtener por si no los tienes desbloqueados. Los iconos aún siguen sin glow. Así que no uses color negro o no actives el glow porque se va a ver el icono anterior y va a quedar feo. Pero si llegamos al 150 likes pues me aviento los glows porque es un buen de trabajo trabajar con ellos. Creo que es lo más complicado de hacer los iconos con el glow pero bueno. Pero pues 150 likes si los hago. También si el icono que usas está cambiado por otro pues tú no más querías usar por ejemplo una nave. Pues ya sabes que con las monedas que ganas en mis directos pues ya puedes comprar un texture pack y ya te lo hago a como tú quieras. O si alcanzamos 200 likes. Ya serían dos metas de likes. Hago un tutorial de cómo hago yo las texturas para que ustedes las puedan cambiar. Para esto se necesita un programa de PC. Así que si solo los de PC lo podrían hacer pero ahí lo dejo. 200 y hago el tutorial. Pues eso sería todo. Abajo tienen los links. Android y PC. Aún estoy viendo la posibilidad de hacerlo para iOS. Y así. Bueno ya. Bye. ¡Suscríbete al canal!